Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la siguiente capa del modelo OSI. Luego de la capa física, donde hemos visto los distintos medios de transmisión de datos y las diferentes tipologías, vamos a adentrarnos en la capa de enlace de datos. El principal concepto de esta capa es la de tramas. Si en la capa física estábamos transmitiendo bits en forma de señales, ya sea eléctricas, de radio o de luz, en esta capa se transmiten tramas, que si bien también son bits, ya son un conjunto de datos con una estructura definida por el estándar de esta capa. La capa física va a transformar en bits todos los datos de la trama de la capa de enlace de datos. Eso significa que la capa de enlace también recibe datos de la capa de red, los cuales los transforman en tramas. Este es el servicio que proporciona la capa de enlace a la capa de red. Además se encarga de realizar algunos controles de error en la transmisión de la trama, pero esta tarea se reduce a controlar que la trama enviada es la trama que recibe el destino. Por último se encarga de manejar el flujo de datos, por ejemplo, es la que toma decisiones acerca de la velocidad de transmisión que se usará en la red, lo cual sí es una tarea muy importante. Si conectamos dos equipos directamente en una red uno a uno, y un equipo puede transmitir datos a un Gbps y el otro a un Mbps, si no se pusiesen de acuerdo de alguna manera en la velocidad, sería imposible para el segundo recibir correctamente la información del primero, ya que éste genera datos 10 veces más rápido. Aquí describimos el flujo real de comunicación. Los datos del emisor pasan de la capa de red a la capa de enlace, la cual crea las tramas en base a estos datos, y de la capa de enlace a la capa física, que transforma la trama en bits, para ir por el medio hasta el destino, donde toma el sentido contrario. Llegan primero los bits a la capa física, luego a la capa de enlace que reensambla y recrea la trama a partir de los bits, y luego entrega los datos a la capa de red. A efectos prácticos, dentro del modelo OSI, es como si la capa de red se comunicase directamente con la capa de red del destino, y esto ocurre para cada capa. En la capa de enlace existen varios tipos de servicios que se pueden dar a la capa de red. Entonces, la capa de enlace usa los servicios de la capa inferior, la capa física, y provee servicios a la capa superior, la capa de red. La capa de enlace divide el flujo de datos que recibe de la capa de red en tramas, y este proceso se llama entramado, e incluye una suma de comprobación o un valor dentro de la trama, que es el resultado de un algoritmo que calcula un valor único, basado en los datos de la trama, y que se compara al recibir la trama en la capa de enlace del receptor. Si al calcular el mismo valor sobre los datos, es el mismo que se envió, significa que no hubo error en la transmisión de la trama. Por último, esta trama coordina la velocidad de la red. A efectos prácticos, define la velocidad de transmisión. Una parte importante de la capa de enlace es una subcapa llamada control de acceso al medio, que se encarga de determinar qué equipo puede usar el medio de transmisión cuando existe competencia, es decir, cuando varios nodos de la red quieren transmitir al mismo tiempo. Parte de esta subcapa usa un protocolo llamado ARP, o protocolo de resolución de direcciones, que se encarga de encontrar la dirección MAC de una interfaz de red que corresponde a un número IP determinado. Funciona enviando una trama request a una dirección MAC llamada difusión, que es una dirección MAC especial dentro de la red, que hace que todos los equipos de la red reciban la trama. La trama request es una consulta, es decir, una trama que pregunta cuál es la dirección MAC de un número IP determinado. Uno de los equipos le va a responder con una trama reply que va a contener la dirección correspondiente. Para evitar preguntar cada vez, los equipos usan una tabla caché con los datos que ya conoce llamada caché ARP. Como dijimos, la subcapa MAC se encarga de determinar si es posible usar el canal. Para ello existen dos tipos de asignaciones de canal. La estática, donde el ancho de banda del canal se divide en partes iguales, y la dinámica, donde el tráfico se genera de forma impredecible y se tiene un canal único, y se asigna según un algoritmo de detección de canal libre. La ventaja de la asignación estática de canal es que cada nodo puede transmitir cuando quiere, pues tiene reservado siempre parte del canal. Su desventaja es que el ancho de banda se desperdicia, pues existen tres nodos, y solo uno transmite en ese instante. El máximo ancho de banda es un tercio del ancho de banda máximo del canal. La asignación dinámica soluciona esto, ya que se asigna de forma dinámica todo el canal al nodo, pero requiere de un algoritmo que detecte cuando el canal está libre, y puede ocurrir que dos nodos detectan al mismo tiempo que el canal está libre. Realicen la transmisión, y se produce lo conocido como colisión, que es que al enviar dos señales por el mismo canal, ambas señales colisionan, y ninguna llega a destino. Uno de los estándares usados en la capa de enlace se denomina Ethernet, y está identificado con el número 802.3. El estándar define cómo está formada una trama, un preámbulo de 8 bytes que sirve para sincronizar el reloj con el receptor, una dirección destino de 6 bytes. Las direcciones destino pueden ser direcciones MAC de nodos o de difusión. Cuando una trama se envía a una dirección de difusión, todas las direcciones del grupo la reciben. Una dirección de origen, de 6 bytes. Estas direcciones MAC son únicas. La IEEE las asigna de manera central, con 48 bits. De los cuales, 3 bytes son usados para un campo llamado OUI, o identificador único universal, asignado a los fabricantes. Es decir, todos los fabricantes tienen un número único. El fabricante asigna los otros 3 bytes. Luego viene la longitud o tipo. El tipo, define el receptor qué hacer con la trama. Por ejemplo, informar que los datos contienen un paquete IP versión 4. Longitud, guardar la longitud de la trama. Datos, pueden llevar hasta 1500 bytes de la capa de red. Y el relleno, que es cuando la parte de datos es todo cero. Por último, un checksum, que es el valor de comprobación, de 32 bits. Ethernet es un estándar de la capa de enlace que lleva 30 años en uso. Es uno de los estándares más antiguos y aún sigue vigente. Esto, por sus características, es simple de implementar, flexible, confiable, económico, fácil de mantener y capaz de evolucionar con la tecnología. Los primeros dispositivos que trabajaban sobre Ethernet funcionaban a 10 MB por segundo y que pueden llegar a velocidades de 10 GB por segundo. Otro estándar de la capa de enlace es el 802.11, Wireless, que permite conectar una red a un dispositivo llamado Access Point o conectar dos equipos entre sí en un modo llamado Ad-Doc. Este estándar, a diferencia de Ethernet, cuenta con tres clases de trama. Una trama de aire, una de control y una de administración. Y cada trama tiene una estructura definida y diferente. Esta diferencia es porque el estándar wireless son necesarios más servicios que en una red cableada Ethernet. Por ejemplo, un servicio de asociación, para asociarse al Access Point. Uno de reasociación, para pasar de un Access Point a otro. De esa asociación, para salir del Access Point. De autenticación, para autenticarse. De distribución, que permite encaminar las tramas dentro de la red. De integración, que es cuando el Access Point se conecta además a redes 802.3 o Ethernet. También de calidad de servicio. De control de potencia de transmisión. De selección de frecuencia. Y por último, de transferencia de datos. Por último, en la capa de enlace de datos, es posible segmentar una red de manera a crear redes virtuales o virtual LANs. Esto sirve para agrupar usuarios en redes que por algún criterio se puedan agrupar. Por ejemplo, para reflejar la estructura de la organización. Para darle mayor seguridad a la red, para mejorar la carga o para evitar el tráfico de difusión. Recuerdan que la RP Request envía una trama a todas las direcciones. Este tipo de tramas de difusión no viaja a través de una VLAN. Para finalizar, debemos comentar que existen otros estándares en la capa de enlace de datos. Como WiMAX, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, RFID. Y pueden encontrar información sobre ellos en el libro de redes de André Thunenbaum. Con esto terminamos la clase de hoy. Y nos vemos en la clase siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!